Bueno, me siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El hombre compite contra el hombre, en realidad uno va a cumplirte contra el implemento. Yo compito contra una barra de pesas que no se equivoca nunca, que siempre pesa lo mismo, que no le dure la cabeza. Siempre pesa lo mismo. Depende de cómo está uno ese día a la hora de levantar. La frase fundacional de los Juegos Olímpicos es más fuerte, más alto y más lejos. El hombre compite por quien es el hombre más fuerte de las aldeas. Es la competencia primaria del hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que entrar en calor bien para lastimarse, justamente para prevenir la lesión. Para que no haya sobreuso, para que no haya ninguna sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! La barra masculina pesa 20 kilos y la femenina 15. Acá tenemos un disco de 15, entonces ponemos un disco de esto en la barra masculina, le ponemos en los dos costados, uno de cada lado, y tenemos 50 kilos. Si se lo ponemos en la barra femenina, serían 45. Son las llamadas barras olímpicas, tienen una serie de rublemanes que permiten que la barra de levantamiento gire. Si no estuviese este movimiento, cuando vos pasás la barra ahí o acá, ya determinados kilos, con que la barra no gira y te rompe las miedas. La conocí acá. Ella tiene casi dos años de entrenamiento. Nada, qué sé yo, nada. Empecé yo a entrenar acá y después con el tiempo lo conocí. No fue así, de entrada. Ya estábamos entrenando, sí, nos empezamos, yo la empecé a corregir. Y bueno, obviamente me gustaba por eso. Es como que me empecé a acercar más. Y empezamos a hablar, a compartir cosas y nos cedió. Los discos de los Azules son de 20. Yo lo máximo que pude levantar, de arranque, que es el ejercicio que se levanta desde el piso hacia arriba, de un solo movimiento, 150. Y de envión, que es en dos tiempos, de esos 170. Cerca y levanta los codos. Empezá a soltarte. Vamos a mostrar un buen arranque. Este ejercicio es un arranque. La toma es con las palmas hacia abajo. Como ven, este movimiento consiste en un solo movimiento de la barra hasta la completa extensión de los codos sobre la cabeza. O sea, la barra en un solo movimiento tiene que llegar a la extensión completa de los codos sobre la cabeza. Ahí lo vamos, vamos viendo las fases. Hasta la rodilla se llama primer tirón. Segundo tirón. Toda esa parte se llama tirón de arranque. Vimos que el tirón es hasta la ingle. Ahora, desde la ingle viene el cambio de velocidad, donde se elevan los codos y el atleta entra debajo de la barra.